La COVID-19 y el aumento de estrés en estudiantes universitarios Una de las consecuencias más notorias que se ha producido como efecto de las condiciones de aislamiento producto de las medidas sanitarias tomadas para evitar contagios del virus SARS-CoV-2 es el estrés. Sin embargo, en cierro, la migración masiva a un modelo educativo ajeno al que estaban acostumbrados y la falta de convivencia con personas que poseen los mismos intereses han producido en los alumnos de los diversos niveles educativos condiciones poco favorables para cumplir con su proceso de aprendizaje, al grado de que la inoculación con vacunas para quienes participan en las diversas actividades de los procesos educativos han sido incentivados por la Organización Mundial de la Salud y es actualmente una prioridad para el gobierno federal poniendo en marcha desde el pasado 20 de abril la estrategia de vacunación para este sector. La doctora Lilia González Velázquez, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, ha realizado un estudio sobre la percepción del estrés académico en estudiantes universitarios asociado a la COVID-19 en el que muestra cómo se ha producido una disminución de la motivación y del rendimiento académico en los estudiantes con un aumento de la ansiedad y dificultades familiares especialmente para estudiantes de escasos recursos económicos. Sí, todos sabemos que el estrés pues son factores emocionales que nos afectan cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿verdad?, o que no comprendemos. Y el estrés académico pues son esos factores asociados a la vida académica como es presentar exámenes, trabajos, etc. Entonces, en 2019 con estudiantes de pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas hicimos una investigación que iba a ser nada más en ese momento sobre el estrés académico aplicando una escala de afrontamiento del estrés académico de unos colegas españoles y en el tiempo que estábamos procesando los resultados iniciales, pues, porque esto fue en septiembre del 2019 y a los pocos meses, ¿verdad?, viene esta situación de la pandemia. Todos pensábamos ahí que iba a ser algo muy rápido y entonces no fue así y diseñé un cuestionario para evaluar los efectos de la situación de pandemia en los estudiantes universitarios asociados con el estrés académico que ya veníamos trabajando inicialmente. Entonces, la investigación con estos jóvenes pues ha ido ampliándose, tenemos identificadas pues ya cuatro etapas de este proceso, que es un primero preliminar que fue pre-pandemia donde entre los resultados que encontramos con esa escala de afrontamiento y esos recursos que tienen ellos para poder enfrentar situaciones difíciles, pues realmente era bajo, ¿sí? Hasta nos sorprendimos un poco. Poco estrés, estrategias de afrontamiento funcionales. Ya en el segundo momento, en el primero participaron 70 estudiantes, en el segundo fueron 90 estudiantes. Encontramos ya un incremento importante de las situaciones de estrés, todavía con un horizonte temporal, es decir, que el siguiente semestre sí regresábamos a clases, pero ya los chicos empezaron a sentir pues esta ausencia de estar con sus compañeros, de no estar con los profesores. Entonces, tenemos estos resultados que están en proceso y luego viene pues esta fase, ¿no? La segunda de 2020 la llamamos de intermedia y ahora está de 2021, que hemos vuelto a aplicar estos instrumentos, por lo tanto podemos estar viendo estos comportamientos en los jóvenes para 2021 y vemos que de verdad preocupante cómo se ha incrementado enormemente el estrés en general y en especial el estrés académico. Sí tenemos ya estos resultados, que definitivamente el factor económico sí ha sido un elemento que ha marcado mucho el éxito y permanencia de los jóvenes universitarios. El problema de la accesibilidad al internet por vivir muchos en pueblos, en zonas de gran dispersión, pues ha sido una constante que les ha afectado poder trabajar en línea. Hay estudiantes, si vemos en porcentaje, más del 50% de los chicos tienen problemas de accesibilidad, de conectividad. Tienen problemas también para tener un equipo de cómputo personal, ¿sí? Cerca del 60% no tiene una laptop personal. Tienen que compartir con los hermanos o con los familiares en la computadora. El problema económico está muy presente también. Digamos, casi un 25% se ha incrementado en que tienen que estar trabajando, buscar un trabajo y están llevando los estudios junto con el trabajo estudian en el celular, por tanto, leen en el celular. Y todo esto, pues está marcando las diferencias entre estudiantes que están obteniendo ciertos aprendizajes y los que están muy bajos en rendimiento y los que han desertado, ¿sí? Nosotros en la encuesta, que no podemos ahorita explicar todo, pero le preguntamos si en algún momento ellos pensaron desertar de la universidad. Y fue impresionante, porque el 21% dijo que sí. Esto en el 2020. Y un 22% dijo que lo estaban pensando. Es muchísimo, es muchísimo, ¿no? Ya pensar en dejar la carrera, bueno, pues es algo que nos señala este grado de estrés que están viviendo ellos. Lo otro que les ha afectado, por supuesto, es que no, contrario a lo que se pensaba, no tienen las competencias digitales que dábamos por hecho los profesores. Es decir, no, tuve muchos problemas para acceder a la plataforma, para subir trabajos, para entender los periodos de entrega de tareas. Hemos encontrado también reiteradamente y de manera incremental el rechazo a estudiar en línea. No les gusta. Y hay desde expresiones así de todo tipo que tenemos ahí nosotros estas frases expresadas. Ellos sienten que no es igual aprender con el profesor que en línea. Se quejan de un exceso de tareas. Se quejan de que, bueno, los profesores no responden a sus llamados de manera inmediata. Sienten que se ha perdido la comunicación con sus compañeros. Esa convivencia que tenían antes. Se han desestructurado las rutinas de la vida universitaria. Y eso les ha generado a ellos angustia, estrés, hay un malestar. Hay un aislamiento virtual porque incluso aunque en línea ellos están ahí, no interactúan ni entre ellos ni con el maestro. De un nivel muy, muy bajo. Son las consecuencias que se están viendo. Uno es, pues, que tenemos ahora una población, además con problemas de conectividad y de recursos tecnológicos propios por situaciones económicas, es una población estresada. Se ha afectado, se está afectando la salud mental de estos jóvenes. Y esto conlleva también a un derrumbe del nivel académico, ¿sí? Del nivel de aprendizaje de los estudiantes. Hemos visto cómo por cumplir los chicos, pues, se ha incrementado el plagio, los recursos rápidos de corte y pegue, polo, y cumple con la tarea, ¿verdad? Y ya, muy poca lectura, pues, sí, un bajo rendimiento académico, el riesgo presente también de la deserción. Y luego todo esto, bueno, pues, no se están trabajando las competencias profesionales. Llevamos, pues, ya un año, si tomamos, ¿no?, en cuenta estos tiempos. Y sobre todo ellos están con mucha angustia y miedo, esa palabra, el miedo, ¿verdad?, a que, de una manera contradictoria. Por un lado, quieren regresar a las clases, quieren tener a sus profesores, quieren ver a sus compañeros, pero por otro lado tienen miedo, porque no han sido vacunados, ¿sí? Y tienen miedo a ser contagiados. Sigue los contagios. Yo tengo ahorita cuatro alumnos con COVID, ¿sí? Y, pues, yo creo que ahí el reto va a ser de la universidad al regreso, tomar medidas de programas de atención socioemocional a los chicos, programas de recuperación académica, ¿verdad?, programas para fortalecer esas habilidades de autorregulación del aprendizaje. Porque hemos visto o comprobado algo que ya sabíamos. Nuestros estudiantes no saben estudiar solos. No saben aprender a aprender. Su nivel de lectura es muy baja, ¿sí? Frente a lo rápido, lo exprés de buscar en internet, copiar y pegar, ¿sí? Son estudiantes que no saben autorregular sus emociones. Es un gran debate interesantísimo a nivel global, mundial. Las universidades, pues, están replanteándose eso. No podemos regresar al punto original tal como era antes. Yo creo que si una vez pasado esta crisis emocional, pues, va a haber situaciones de reinventar la universidad, ¿sí? De hacer una universidad flexible, sí, con modelos híbridos, ¿verdad? Donde, pues, ambas, ambos lados, tanto educación presencial como la virtual, pues, aprovechemos sus fortalezas. Yo creo que la flexibilización también de la educación era un tema ya que tiene muchos, muchos años en plantearse la posibilidad de trabajar en redes ahora, ¿verdad? De programas, planes de estudios realmente internacionalizados, trabajar en redes, un trabajo colegiado más rico, más, digamos, con enfoques locales y globales. Es abrir la universidad y conectarla verdaderamente en pro, ¿no? De formar profesionales y ciudadanos del siglo XXI. Porque estamos como una universidad del siglo XIX en el siglo XXI. Así, totalmente. No fue la sacudida fuerte. Yo creo que si se sabe trabajar esto, se puede ya, ahora sí, reinventar una universidad que responda a nuestros tiempos. De esta forma. La Universidad Autónoma de Chiapas sostiene su compromiso de generar conocimientos mediante los cuales se puedan establecer estrategias que permitan paliar el impacto que estamos viviendo como consecuencia del fenómeno de salud pública que impera con nosotros. Por la conciencia de la necesidad de servir, un hache.